¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre o te es tan importante! Veía pasión de gavilanes, mamá. Ay, mejor es Betty la fea y lo sabes. Sí, sí, ya lo sé, pero a mí me gusta más esta, mamá. Y ya deja de tomarte el vino del padrecito de la iglesia. ¡Holís! ¡Hola! Tengo este paquete para el verga tiesa chiquito Metelo. Yo lo recibo. Qué nombre tan raro, ¿no? ¡Ay, mierda! Oye, tú no eres el verga larga, ¿no? No, ese es el nickname de mi madre en Tinder. Ah, el mío es Culikitaka Flaquinuto. Tú me tienes agregado en Facebook. Ay, ¿en serio? Sí, yo soy Pelado Mola Fina pa' los sapos y los fuchos. Yo soy Pelado Flow Flow. ¿Y en Instagram cómo te encuentro? Arroba Kika la destrozadora. Oh, listo, ya te voy a dar follow. Cuando quieras vamos por una celcipapa. ¡Ay, sí! Bueno, toma mi paquete, perdón, tu paquete. Un gusto. ¡Adiósito! Ajá, ya estabas de perra con el repartidor. ¿Me estaba coqueteando? Liciada y todo, eres hermosa, mi amor. Ah, gracias, ma. Creo que le voy a enviar mi pack por Facebook para enamorarlo. O invitarlo a beber guanchaca, no sé. Mmm, Kika, se le nota a Leguas que es pasiva. De ley le gusta Maluma o Ricky Martin. Ay, no, mejor me haré lesbiana. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Ya vendrá tu príncipe azul, mi amor. Creo que al mío lo secuestraron, mamá. Mejor quiero al negro de WhatsApp. ¿Quién lo envió? Emm, no lo dice. Emm, qué extraño. Ay, se parece a Chabelo. No entendí. Yo peor. Pero está lindo. Si tú lo dices... ¡Ah, me picó! ¡Ay, con tu pinche madre! ¡Oh, vean, me está picando, banda! ¡Ah, culero! A Polonia lo amará, mamá. Ay, pero qué feo, muñeco. Cuidado con estar viendo combate, ¿no? Ay, no, mamá, qué asco. Ay, más tarde pedimos chifa sin gato, mi amón. ¡Má! Aún sigo esperando que me llames para comer chaulafán. Tengo hambre. ¡Mamá! ¡Ay, de ley esta se fue a la despedida de soltera de la Azucena y me dejó abandonada! ¡Ay! ¡Ay, mirencita de la empanada! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 Santa Cachucha! ¡Ay, no! ¿Qué hacía? ¿Qué hacían en Grey's Anatomy? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Ay, ay! Alex, bienvenida a la línea caliente, tú aquí y yo allá. ¡Ay, no, me equivoqué, perdón! Policía Nacional, cuénteme sus penas. ¡Ay, es mi madre! Creo que le vino la menstruación en abundancia. Vengan a ayudarme, por favor. Bienvenidos a la maldición de Chucky. He vuelto con la queratina y con Botox en el rostro, pero igual de malditos perris. Acércate, Papu, te quiero decir algo. Eres una pasiva. ¿Por qué puros pedos y no hago caquita? ¿Y eso qué fue? Si tuviera fe, como un granito de mostaza, eso lo dice el señor. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Otra vez. Sabes de qué año está cerca el fin. Es nuestro destino que hicieron políticos. No es necesario un pase, ni estar al margen.